Noticias de verdad. Esta noche nos acompaña en el estudio David Gómez Álvarez, subsecretario de Planación y Evaluación de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas de Jalisco, para hablarnos de varios temas, por supuesto, cómo está la secretaría, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, y por supuesto el programa MIDE, así que nos da mucho gusto que estés con nosotros aquí en este espacio. Muchas gracias, buenas noches. En efecto, pues yo creo que hay muchas cosas que decir de la subsecretaría de Planación y Evaluación. Lo primero, Trini, es que hemos terminado la actualización, como lo marca la ley, del Plan Estatal de Desarrollo. Y el Plan Estatal de Desarrollo no es sino las prioridades del gobierno y de los distintos actores del desarrollo en un documento, en un instrumento, que marca el rumbo del Estado, del desarrollo de todo el Estado, no sólo del gobierno, sino del sector privado, del sector social, de los distintos gobiernos que lo integran al Estado, etcétera, etcétera. Y este es un instrumento que lo hicimos en su primera edición, en 2013, cuando arrancó la administración del actual gobernador, y que por ley lo teníamos que evaluar y actualizar a la mitad del sexenio. Hoy estamos en ese momento y estamos pronto a presentar esta nueva versión, que me parece que es una versión más acabada, madurada, mucho más realista, mucho más integrada, compacta, del instrumento de Planación. Y yo me siento muy satisfecho porque me parece que es un mejor plan que el anterior, que de suyo ya fue un plan reconocido por actores y organismos internacionales, y que creo que le puede servir al gobernador y al equipo de gobierno en la segunda parte de esta administración. Ya no me tocará ser a mí, pero yo espero que este instrumento sea un instrumento útil para la vida pública del Estado. Bueno, ya lo comentaste, ¿no? ¿Te vas en un mes de esta titularidad? Sí, pues he presentado mi renuncia al gobernador del Estado. Yo he concluido un ciclo, he entregado buenas cuentas, buenos resultados, y me voy a una estancia postdoctoral al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un año a vivir a Boston, y me interesa con eso recuperar mi trayectoria académica, mi vinculación con sociedad civil, y retomar proyectos públicos, pero no necesariamente gubernamentales. Oye, te pregunto, esto que tú hiciste junto con el programa MIDE, junto con toda esta evaluación, o esa autoavaluación que hace el gobierno, ¿crees que en los próximos tres años sirva para tener como pilar para sus planes durante el último, el segundo trienio? Sí, no solo para la segunda mitad, sino quizá también como un referente para la siguiente administración a partir de cuando concluye este gobierno. Es decir, cuando nosotros llegamos a la entonces Secretaría de Planación, que se convirtió en Subsecretaría de Planación cuando se integró con Administración y Finanzas, nosotros nos encontramos un plan de Jalisco, de la anterior administración 2030, que lo revisamos con todo cuidado, y encontramos cosas muy buenas y cosas no tan buenas, esas las dejamos de lado, pero sí recuperamos algunas que le dieron continuidad a ciertas políticas públicas, a ciertos proyectos estratégicos del Estado, que derivaron, por ejemplo, en la Agenda Única de Competitividad, que es un referente hoy del sector privado y del gobierno del Estado, que desde entonces ya se venía trabajando y que recuperamos en el plan, que lo volvimos a meter y que seguramente estará en los planes futuros. Pero además, Trini, hay otro aspecto que es fundamental, que es lo que mencionabas de MIDE. MIDE es el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo. Es un sistema muy completo de más o menos 430 indicadores, 160 de ellos en el Plan Estatal de Desarrollo, que son maneras de ir midiendo, de ir monitoreando, el desarrollo no sólo del plan y del gobierno, sino, insisto, de todo el Estado en su conjunto. Y ese es un instrumento muy poderoso que poco a poco se ha ido dando a conocer entre los usuarios, entre ellos los medios de comunicación, los periodistas, que lo revisan con mucha frecuencia para ver cómo se están moviendo ciertas variables, ciertos indicadores y que permite hoy a la opinión pública y a cualquier ciudadano conocer mucho mejor cómo están las cosas en Jalisco. ¿Te fue difícil vincular esta parte de la academia, de la ciencia aplicada en el servicio público a las formas reales de cómo se ejerce el servicio público? Sí, por supuesto. Y eso fue parte del reto y de la experiencia que yo valoro mucho y que agradezco la oportunidad al gobernador de haber podido estar en este cargo, porque no es lo mismo en la academia diseñar teorías, hacer modelos, que implementarlos, que operacionalizarlos en la práctica. Y, por supuesto, fue muy difícil. Nosotros tuvimos la suerte de recibir un tablero de indicadores modesto, pero funcionando, que reinventamos, relanzamos, reestimamos, y que eso derivó en MIDE y que hoy MIDE tiene seis premios nacionales e internacionales como el mejor sistema subnacional de monitoreo de indicadores de México y para América Latina por el BID, por la OCDE, por Coneval, por el SIDE, y que son reconocimientos, pues, que tienen un grado de objetividad y credibilidad. ¿Y qué lo ha copiado otro estado? Coahuila, acabamos de firmar con Coahuila, Buenos Aires, ciudad, lo quiere implementar, Kenia, en África, está instaurando un modelo que se inspira en MIDE, y en ese sentido, este... Sí, seguimos. Pues, MIDE ha sido y empieza a ser un referente bien importante para muchos, este, otros gobiernos del país y que nos sentimos muy orgullosos de él, por supuesto. ¿Y te vas contento? Me voy muy contento, muy satisfecho, pero al mismo tiempo con preocupaciones en cuanto a que cuando eres funcionario público y vienes de la academia, de la crítica, de la sociedad civil, pues, no puedes estar completamente satisfecho de la situación que vive el país, porque hay muchísimos retos, muchos rezagos y nadie puede estar completamente satisfecho porque hay muchísimo siempre por hacer. Muy bien, David Gómez Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y sin duda es maravilloso estar por allá. Muchas gracias, Fridy. Así que te va muy bien. Muchas gracias al C7 que siempre es un espacio abierto y muy generoso conmigo. Cuando estés de vuelta, aquí te vemos. Aquí nos vemos. Muy bien, va. Tiempo de hacer una breve pausa y ya regresamos. Noticias de verdad.